Sube el micrófono para que se oiga, a que te puedan oír, para que no creas. Con amor y paz, presidente, y abrazo. Yo, como vocero, quisiera que usted se dé mi turno, que usted... No se preocupe, yo espero que un día Dios nos dé la oportunidad de tenerlo a usted como presidente. Entonces usted define ahí a quien le da la palabra. Yo se le estoy otorgando a usted. Lo voy a complacer también, presidente. Tú ahí te lo que dijo Máximo. Dile Máximo otra vez. Hay cariño, líder. Bien, presidente, pues vamos a complacerlo. Saludando de nuevo a usted, presidente, agradeciendo la palabra al bufete directivo y a los diputados y diputadas. Miren, este proyecto de resolución de contrato inició primero con una ley que fue aprobada de manera rápida. sin permitir las modificaciones y el estudio para enriquecerla. Una ley que ya habíamos dicho que era inconstitucional, que no era necesaria y que se transfería en la responsabilidad política al Congreso de hacer eso. Incluso dijimos que podía haber prevaricación. Luego viene entonces el contrato de Airodón. Porque sabíamos lo que venía detrás de esta ley. Este no es el último ni el primero. Vendrán más. Y en ese sentido, luego de que el presidente de la República tomara un turno queriendo enrostrar a la gestión 96-2000 de que había sido responsable de un contrato que había sido mal negociado, pues nos damos cuenta que quienes tenían la mayoría eran los senadores precisamente del partido de gobierno y que habían votado, a excepción de Giné Búlnigal, los siguientes senadores. Ramón Albuquerque, Jesús Vázquez, Angelino Praque Pérez, José Rafael Abinadel, que es el padre del presidente. Decía, ayer era el padre que en paz descanse y hoy es el hijo. Esperemos que nos proteja el Espíritu Santo. Y los demás senadores que tenían mayoría en ese tiempo. El partido de la Liberación Dominicana, en ese entonces, presidente Leónel Fernández, solamente tenía uno o dos senadores. Y en ese sentido, las actas están ahí. Pero eso no es nada, presidente. Para delegar o quitarle la responsabilidad política que siempre el Partido Revolucionario Moderno le ha indicado al presidente Leónel Fernández sobre la capitalización, Ramón Albuquerque, presidente del Senado de ese entonces, dijo lo siguiente, que es lo que no nos han permitido ni en la ley ni en el contrato. Dijo que el presidente Leónel Fernández aceptó 27 de 28 observaciones que los senadores en ese entonces le hicieron al contrato. Lo que no asigna responsabilidad porque Leónel Fernández no tenía la mayoría. Lo que significa que quienes modificaron el contrato en beneficio o no del país fueron los perremeístas. Incluyendo, vuelvo y repito, el padre del presidente, que en paz descansen. Pero adicionalmente, presidente, se estableció que ese contrato no había dejado beneficios para el país. Y precisamente a quien le toca darle todos los beneficios y peaje sombra, que aunque mi amiga vicepresidenta y presidente de la comisión le ha cambiado el nombre al peaje sombra por compensación, es en la gestión 2000-2004. Hipólito Mejía da un decreto y una resolución otorgándole en el 2001 y en el 2004 el aumento de la tasa. Este contrato original era por 15 años. Se ha revendido dos veces, se revendió dos o tres veces y esta es la cuarta modificación. En el gobierno del 2000 al 2004 se amplió dos veces el plazo, de 15 a 20 años y de 20 a 25. Y luego se amplió a 30 años. Estamos hablando en el gobierno precisamente de los que hoy están dirigiendo. Y la historia se repite. Dos mil veintitrés, veinticuatro años después, estamos ante los mismos protagonistas. Y aquí hay alguno de esos protagonistas porque yo no estuve aquí en el dos mil, noventa y seis dos mil, ni estuve en los demás periodos. En ese sentido, presidente, con este contrato, en realidad, señores, lo que nos están vendiendo es oro por espejito. ¿Usted sabe lo que significa ese canon? Ese canon significa las ganancias adelantadas por nueve periodos de gobierno que va a cobrar el presidente Luis Abinadela ahora y que no le toca a él, a él, de nueve mandatarios, recibir ese dinero ahora para utilizarlo en la reelección. Y modificar un contrato siete años antes. Es verdad que la presidenta de la comisión dijo que vinieron los ministros. Los ministros dijeron que estas autoridades tenían más de un año negociando esto de manera opaca y poco transparente. Porque la primera vez, siendo leónel presidente, se sometió a una licitación pública nacional e internacional y una comisión de veeduría, que es lo que no se está haciendo ahora. Pero ya ahora, señores, tenemos una ley de compras y contrataciones, tenemos una ley 4720 de alianza público-privada, y si nosotros estamos diciendo que Aerodón, siglo XXI, Aeropuerto Dominicano, siglo XXI, no cumplió, nosotros le pedimos al ministro de Veras Públicas y al departamento aeroportuario que nos trajeran las inversiones hechas por Aerodón y no llegaron, que nos trajeran los ingresos generados durante la concesión y no ha llegado. Ahora, sí, nosotros queremos demostrar que, y eso hay que investigarlo, si ya se recibió el dinero por adelantado para la reelección, que con los adelantos de los aumentos autorizados en el mes de noviembre y en el año 2024, más el flujo de pasajeros que ellos proyectan, que como quiera los riesgos son del Estado para el peaje sombra, se hacen las inversiones al 2030, que supuestamente se van a hacer y que no tienen que ver nada con los aeropuertos, sino con obras del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo donde políticamente las encuestas le dan perdidos. Eso, de eso es que se trata. Entonces, nosotros venimos aquí al día de hoy a darle a un contrato que nos vendieron, que era lo mejor, y para hacer esa inversión, ¿ustedes saben qué hay que hacer? Si no se hacen los aumentos de las tarifas, no hay inversión. Y si hay pérdida, la asume el Estado. Los riesgos son del Estado. Y pueden embargar los bienes del Estado también. Eso es Aerodón. Ahora, ¿cuáles son los impuestos que Aerodón no paga, que le dieron el gobierno 2004-2006? Le voy a decir lo siguiente. Aquí están. Se le exoneró a Aerodón el privilegio, estamos hablando del 2000-2004, Hipólito Mejía, el privilegio de que no se grabase fiscalmente ninguna operación económica en la que estuviera envuelta la concesionaria. Se decretó la exoneración de cualquier medida de control y restricción, así como el pago de cargas impositivas, tasas, comisiones, recargos cambiarios, otras obligaciones de cualquier tipo de naturaleza actualmente aplicable o aplicable en el futuro, incluyendo la transferencia de fondos al exterior, repatriación de capitales, entre cuentas de la concesionaria o de cuentas de la concesionaria a las entidades financieras y viceversa, extendiéndole tal excepción a cualquier pago o reembolso que deba recibir o hacer aeropuertos siglo XXI de instituciones bancarias o financieras. También se le exoneró, asimismo, de los fondos o divisas transferibles directamente a los deudores a las cuentas de aerobón en el exterior o las entidades financieras, sociedades o personas designadas por ellas, incluyendo la transferencia registrada por líneas aéreas, arrendatarios, usuarios, subconcesionarios y otras personas físicas o jurídicas a cualquier título que debería pagar dicha sociedad, tasas, derechos, tarifas comerciales, cualquier otro ingreso que le corresponde en virtud de los derechos que le han sido cedidos por efecto de la concesión, estando en la obligación del Estado Dominicano y sus instituciones autónomas o centralizadas de garantizar tal excepción. Este contrato mantiene esas exenciones vigentes, pero el gobierno de Luis Abinader le da un aumento en las tarifas que va a aumentar los pasajes, las maletas, todo, todo. Esto es lo más parecido a un negocio de capaperro, como dicen en la masa popular. Lo ancho para ellos y lo estrecho para uno. ¿Y ustedes saben cuánto es el que va a recibir el gobierno? Un 10% de las utilidades después de un tiempo. Oigan, un 10%, 90 a 10. ¿Qué negocio más bueno? Coge el cuarto por adelantado que le corresponde a nueve mandatarios para usarlo en la reelección y después decir que este es el mejor contrato del mundo. Esta empresa se llama Aeropuerto Siglo XXI y nosotros creemos que con la aprobación en el día de hoy de este contrato estamos ante la estafa y el robo del siglo XXI. La fuerza del pueblo no va a votar por eso. Don Luis Enríquez, usted terminó su turno y yo, líder, tengo que quitarle la palabra.